Bienvenido Por fin, por fin ¡Nyelda! Hola Chamo, esta vaina siempre había sido como burda de producido, burda organizado Por fin tengo nojoda A unos carajos que saben lo que es parar el pelo Ay Chamo, por Dios, ya basta de protocolo Mi pregunta es, ¿cómo coño se conocieron ustedes dos? Cuéntale ¿Dónde y cuándo? Nosotros vivíamos en Bellomonte, en una calle ciega Hoy nos preguntaron eso también Peligrosa la calle ciega Yo estaba cumpliendo como 11 años, te lo juro 11, 12 años, y Chonto estaba recién mudado del edificio y lo invité a mi cumpleaños Yo en esa época estaba así de moda que si Proyecto 1 Chamo, no cuentes eso Proyecto 1 Y tenía mi love, un fiestón Y llegó Chonto con un cassette de Metallica Proyecto 1 Esto es cierto, no es invento Y puso, todo el mundo estaba ahí bailando Y puso el cassette y todo el mundo diría ¿Quién es este loco? Y yo con mi camisa negra y mi cruz al revés Pero era un niño Mi cruz al revés aquí Cuento con unas revistas Magú tiene como unos hermanastros Son como unos hermanastros Mitad hermano Oye este cuento Mira Hermana Hermana Este, los hermanastros Y que bueno dale pues te doy dos Y me daba dos por la partitura de Bueno dame la de Este, como es la otra Bueno que se yo, cualquier vaina Las partituras de Nirvana Y un condorito Y un condorito Y me daba las revistas Al final yo no se que se hicieron pues Yo las veía una que otra vez y ah cualquier vaina Y bueno y el carajito aprendió la vaina ¿Como coño llegan de ese reggae, de ese pedito A una vaina tan volada como la música balcánica Como esas raíces de Europa del Este Que es una música de cierta forma es muy, muy, muy ignorada por los latinos ¿Sabes? Es muy rara para nosotros a nuestro mercado ¿Como llegan cada uno de ustedes? ¿O llegan juntos a esa música? ¿La descubren cada uno por su lado? ¿Tú tienes una raíz por ahí? ¿Cómo es la vaina? ¿Qué pasa? ¿Estamos aquí entre panas o no? Mira, el camino es, bueno De aquella banda hasta ahora son un montón de cosas KP9000, Papayanti, Desorden Público, un montón de cosas Pero creo que el punto así como que nos identificamos mucho con la música de los Balcanes En general fue esa energía como salvaje que tiene esa música Y que no es solamente la tarima sino que cuando se bajan de la tarima Siguen tocando y bueno tiene ese beat tan contundente Pero es una energía que el SK también lo tiene y que por ejemplo Papayanti siempre lo tenía Claro Una vibra bailable, digámoslo de alguna forma Papayanti tenía como más influencia del dancehall, digamos Jamaiquino Jamaiquino, tenía mucha influencia de Majaquimo Jamaiquino, ¿qué dije? Qué loco Jamaiquimo Mamaiquimo Jamaiquivo Jamaiquino, tenía mucha influencia de Jamaiquino Pero latina también Pero claro, en el 2003, 2004, 2005, 2006 7, 8 Había como que mucha influencia en Venezuela de lo que era la música jamaiquina Pues, ¿no? Estamos como muy metidos en eso Jamaiquina Jamaiquina, como lo quieras llamar pues, cualquier vaina Yo hablo como que me dé la gana, chico Joder Verga Bueno, el caso es que, ¿verdad? Es el actitud Muchachos, los quiero, seguimos, esto sigue Música, por favor Cuando el reloj marca las 5, las calaveras pegan un brinco Cuando el reloj marca las 6, las calaveras saludan al DJ ¿Quién es el DJ de la noche, Magu? Víctor Méndez Víctor 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 Méndez Víctor Méndez Bueno, tú ya sabes Duro 15 años, 16 años ya casi, ¿no? Con un programa de radio On 94 Hay guitarraza en el culo Venezuela, Caracas Y dice Cuando el reloj marca las 7, las calaveras te pelan los días Dando el reloj Marca las 8 Marca las 8 Las calaveras pegan el santocho Va pa' la cachumba, chumba, chumba Va pa' la cachumba, chumba, wey Va pa' la cachumba, chumba, chumba Va pa' la cachumba, chumba, wey El buen sabor del restauran El circo vulcano Verga Boda Gracias muchachos Magu llegó de la primera gira con desorden público de Europa Pasó por Europa del Este y vio a Google Bordelo en vivo allá Igualito ya nosotros tenemos como la inquietud de Chamo, por qué hay cosas que nosotros queremos hacer en la banda que tocamos En esta banda o en esta banda en la que tocamos Y no la podíamos hacer ¿Sabes? Por una u otra razón No sabemos de verdad por qué Es bueno que lo hablemos aquí Pero esas limitaciones por dónde vienen O sea, esas limitaciones no vienen Vienen musicalmente, son musicales No, cada proyecto se enfoca a algo, no O sea, no necesariamente Podemos poner a, no sé, a Nana a hacer reggaetón Claro, tú hacías en la banda, tienen a musicazos Los metales, la sección de metales es muy a brecha Por favor menciónenlos y digan quiénes son Porque me interesa que la gente sepa Chales, que, bueno, saxofón Guille, quien es un musicazo excelente Y ahora está que Manuel, quien es un trombonista bastante particular, de verdad Bueno, Frodo no es la banda, pero grabó en el disco Pero también está Luis Le, quien es baterista de... ¿Cómo se llama esta banda? Ginko Biloba Ginko Biloba Y de Abures ahora Excelente músico Está Aldo La Magna Y Mackenzie, quien es, bueno, aparte de músico, charrasquero, artista plástico Extranjero Es tremendo, tremendo pana de toda la vida Que también lo conocemos de toda la vida Pero antes, el primero bajista que tuvo la banda fue Barracuba Joan, quien es de los Javelin, ¿no? Él fue fundador también ¿Sabes? Yo sé que empezaron cuando Papá Shanti Magu, por ejemplo Sé que, coño, con Desorden es una agenda bastante ocupada Y no es fácil Sí No es fácil y... Y, coño, la gente, por ejemplo, cree que uno es, bueno... Está rumbiando Sí Vago, güey ¿Cuál es tu consejo? Dale un consejo de verdad No, un consejo No creo que daría un consejo Sencillo Yo creo que mi... A mí lo que me mueve es el amor por la música Y digo, bueno, puedo dejar de dormir, ¿sabes? Lo que sea Por hacer esto O sea, no quiero ponerme en un plan de que... Oh, pobre carajo Pero llegué ayer de un viaje hiper largo Y hoy a las 12 del día para la entrevista y todo por la banda Digo, bueno, vamos a echarle bola igual porque es así Pues entonces... ¡Yeah! ¡Este señor es el rock! ¡No joda! ¡Este señor es el rock! ¡Esto es Circo Vulcano! ¡Claro que sí! Y yo quiero que invitemos una vez más a esta bella tarima, por favor ¿A quién? ¡No! A una de las madrinas del rock nuestro ¡No! Chamo, yo soy fan de skin desde que... ¡Duro! Desde que tocaban en Doors ¡Por favor! ¡Ya! ¡Qué época! Yo te vi tocando en Doors ¡Party Nox, por favor! De skin a la tarima ¡Vamos, vale! Obaldo, vénganse los dos Vénganse, por favor, únanse ¡Niño Papa, vamos! Aquí vamos a echar vaina un ratito ¡Niño Papa, vale! ¡Niño Papa, vale! ¡Niño Papa, vale! Mira, algo importante Niño Papa es otro musicazo ¡Duro! Hizo la guitarra de caramelo que le echaba un cerro de bola ¡Durísimo! Chamo, por favor, háganle una toma a Niño Papa así Un close up ¡Que lo vean! ¡Que vean a Niño Papa! Un close up Mira, pero ahí no cabe... ¡Vale! Entre que cabe en 100 Vente, mi amor, aquí conmigo ¡Uy! ¡Gumasot! Agustín, por favor, no te lo tomes a... Somos panas No pasa nada No tiene más gente No pasa nada Una pregunta que siempre, que siempre, que siempre hago aquí y que nunca apela la rocaría Necesito que me cuenten sobre un show en vivo que haya cambiado sus vidas para siempre O sea, el show en vivo, que vieron y que dijeron, el coño a la madre, yo quiero hacer esa vaina O sea, que hayan dicho, yo quiero ser como esa persona Eh... No que vi, sino que nos pasó con Papayanti una vez en Valencia, en un festival de esos motos, no se que vaina Y eran tres mil quinientas bandas, que sí, eh... no sé, merengueros, salseros Y Papayanti lo dejaron de último, y de verdad tocamos como a la... o sea, llegamos al show como a las ocho de la noche Horrible Te arrecuerdas Max, te arrecuerdas Max, te arrecuerdas Bueno, y... Vale, nos hicieron esperar toda la noche, dormí, me levanté, hostiné, comí, volví a dormir Y eran como las tres y media de la mañana Y era un show que en un momento había por lo menos cinco mil personas Y a las tres y media de la mañana había ciento cincuenta personas Y esas ciento cincuenta personas que se quedaron Fue uno de los shows más arrechos que he tenido en mi vida Porque... Ah, ya me acuerdo La entrega de esa gente... Ya me acuerdo Se te transmitió tal vaina Que yo dije, esa es la actitud Mi primer concierto en la vida, y creo que mi hermano, que está por ahí, se acuerda Este... fue en El Poliedro Fue con Quinchangó, Amigos Invisibles y Los Pericos Tan festival Tú eres una carajita, ¿no? Tan linda Tan festival No, es que nos tenían sometidas, fue, y no nos dejaban salir hasta cierta edad Por menores Pero... Sí Venezolanos Artistas venezolanos De ayer y puede ser de hoy Que estén en la cabeza De ayer Que los ronden Que siempre estén ahí Influenciándolos Que... Que me puedan recomendar Que me puedan decir, pana, esta gente está haciendo la vaina bien Claro Mira... Eh... De siempre, Lavillo Oscar de León Me gusta mucho ese... Ese tipo tan duro Esa... Esa onda, no Esa onda, no Esa onda, no Esa onda, no Es sexto juventud ¿Qué podemos hablar de él? Y ahora, bueno Yo, de verdad, o sea, me gusta el rock, ¿no? Pero... Soy muy fanático de una banda que se llama Los Hermanos Naturales Siempre lo digo Ok, ok 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 Yo soy burda de fan de Los Bacalaos, men No sé si te gustan, pero... Claro Y de Los Dominques Sí, de Los Dominques Bueno, mejor Mira, ayer escuché... Dios salve a Los Dominques Mira, ayer escuché por primera vez el disco de Los Chevy Sí, el... Este es otro... El segundo disco es, ¿no? Bru... Tal... El disco de Los Chevy Nova Pati, ya me la debes, ¿oíste? Para el tercer disco Yo sé que el circo... El circo Vulcano suele ser burda alocado en tarima y es un performance muy de pinga Eso suele transmitir a sus fans Yo las veces que he tenido la oportunidad de ver al circo... ¿Cuándo? He visto al circo varias veces ¿Cuándo? Varias veces Hábleme claro Muchas veces No... Esto no se queda así Muchas Ok Después del corte seguimos Cuéntenme una anécdota del interior así de gente loca, pero más loca que ustedes Mierda Marinas ¿Cuándo se encontraron alguien más loco que ustedes? Magú Marinas Bueno, hay una anécdota... Fuimos al hoyo del que hay que tocar... Esto ya quedó en los... Yo no voy a hablar Mérida En la historia del rock para siempre Mérida 2008 Noviembre ¿Cuál es el lema de ese día? ¿Cuál es el lema de ese día? Ah, y ahora Bueno... Hicimos tres shows... Tres días de shows seguidos, ¿no? Y el último... El último show... Aldo, que coño... Es un tipo como muy... Coño... Sí, no... Serio, además... Empezó el show... Contemple... Y como al tercer tema... El pan ha empezado... Y... Y... Y él nunca... O sea, él no canta... Y se bajaba de la tarima... Bailaba merengue... Una vaina increíble... Y bueno, ¿qué le pasa a Aldo? Hasta cantó... Y el show se fue convirtiendo en una pesadilla... En una pesadilla... Que ojalá termine esta vena allá... No pisaba el control... No había control... Ningún tipo... Y yo... Yo estaba molesto... Me daba mucha rechera la vaina... Y cuando termino el show... Que voy al... A la cocina... El pan allí... Que... Arrechísimo... Fue arrechísimo... Y yo... Que arrecho que nada... Vale... Que desastre... Él dice que le dieron burundanga... De verdad... Esa es la historia... Que él dice que le dieron burundanga... Lo que está en la boca rascado... Pero al día siguiente... El pan se paró... Y no se acordaba de nada... Y no tenía ratón... Que envidia... Coño de su madre... Gente... Yo le quiero recordar... Una vez más... Que estamos aquí... Gracias a Paspero... Gracias al Teatro Bar... Gracias a la gente... De hoy que hay... Gracias a la gente... De Rockaholic... Que viste... Semana a semana... Y bueno... Sobre todo... Gracias a estos... Increíbles artistas... Que existen en nuestro país... Gracias Hone... Bajo... Guitarra... Melódica... Y batería... Bajo... Guitarra... Melódica... Y batería... En la salida... Yo te invito a cepillar... Yelu... Te invito... Ya oh... analyze.... La salida... Babe, lo Diem... Yo te invito... Me neither... Yo te invito a ver... Me llamar afu... Es el país... Yo te invito a reír... Tu recession... Ya imagín truly diciendo...